¿Qué crees que sea, Grecia? Sin abrir los ojos ¿Una pera? Una pera, abre los ojos Es la lluvia Como cae la lluvia ¿Usted siente como cae la lluvia? Bueno, ahora cierra los ojos Otra vez, vamos a dejar otra figura A ver ahí Sí, todo puesto acá ¿Un río? ¿Un río? ¿Segura? Sí ¿Sólo hay un río para ti? Un río, árbol A ver, abre los ojos ¿Qué hubo? ¿Un río? ¿Hubo el río? No, quiero verlo. ¿Qué es, Grecia? Tócala con tus dos manos. Una hoja. ¿Una hoja segura? Toca bien. ¿Qué color crees que sea? ¿Negro? Físicamente, el libro es negro. ¿Pero un color de la hoja? Verde. Verde. ¿Qué olores puedes percibir, Javi? ¿Dónde? ¿A qué huele el limón? Sería pimienta. Sonido del esmerito. ¡Gracias!